¿Cómo están amigos míos públicos en general? Ya sabes, bienvenidos al canal, mi nombre es Marco Segura y te voy a invitar a ver este video, a compartirlo, a darle like si no te gusta, pues darle like Ayúdame a seguir, estoy llegando un poco más lejos de lo que ya hemos llegado gracias a todos ustedes, todos los que están detrás de la pantalla muchas gracias infinitas, no hay modo de agradecer, no hay una forma simplemente de corazón, gracias por todo lo que han hecho por el canal mientras Dios nos presta vida, pues aquí seguiremos dando lata ya sea con anécdotas, con reparaciones, con todo lo que les gusta a los suscriptores ver bienvenidos y ya estamos preparando el próximo canal el canal donde ahí vamos a destramparnos, vamos a hacer de todo me gustan los carros, me gusta la mecánica, me gusta el rifle de tiro deportivo así que vamos a hacer videos de armas de aire no tengo mucho dinero para comprarlas, pero las que tengo se las voy a mostrar me gustan los carros modificados, así que si vemos un carro en la calle vamos a grabarlo y vamos a hacer un, como alguna sección de joyas aún en la calle, algo así me gusta todo eso, algunas chuladas, algunas comidas y pues precisamente el canal se va a llamar que chulada, así ya lo tengo listo, ya tenemos el logo y todo vamos a grabar nuestro primer video, pero ese video pues tiene que ser un poquito más bonito, ¿por qué? porque no estamos trabajando aquí en Engine Tools pues trabajo y te muestro cómo están las cosas, ¿por qué? porque es un taller pero en el otro canal lo vamos a tratar de hacer un poquito más profesional no sé cómo hacerlo, porque estoy impuesto a hablar con ustedes directamente desde la cámara y así, entonces pues vamos a ver cómo lo editamos un poco más bonito en fin, tenemos un refrigerador que no está descongelando el que les mostré en un videíto cortito en el que les mostré que casi se quema lo puse a funcionar y no está descongelando le cambió el compresor, el compresor estaba dañado y ahorita les muestro porque vamos a hacerlo totalmente en vivo y te voy a mostrar cómo es que está súper congelado la parte del congelador, vale así que vamos a probar el sistema de deshielo de este compadre a ver mis amigos, este es el refrigerador madre que te mostré en un video que casi se quema pero ahora pues tiene otro problema, ahora es al revés no está quemando, vean vean nada más cómo está, lleno de hielo el aspa para empezar esa aspa no es la original de él, pero igual mientras sople, funciona de hecho yo pongo la mano aquí y no se siente mucho el aire, ¿por qué? porque está todo saturado de hielo allá abajo vamos a quitar vean nada más vean nada más cómo está lleno de hielo, saturado de hielo mi amigo evaporador vean el recolector de líquidos cómo está lleno de hielo hasta el ventilador ya se está congelando muy bien, este compadre es mecánico de reloj aquí está su relojillo voy a adelantarle un reloj hasta que truene ahí trueno y tenemos que ver que esa resistencia que está allá abajo encienda y funcione si no vamos a probar el sensor bimetálico y probar la resistencia bien vamos a tocarla despacito pues sí está muy caliente está bastante bastante caliente pues bien ¿qué sigue? yo lo voy a dejar chambear porque ya sé que la resistencia sirve ya sé que el bimetálico sirve entonces lo voy a dejar chambear 40 minutos en 40 minutos tiene que encender solito si mi compadre no enciende solito en 40 minutos quiere decir que tiene un problema de reloj de descongelación vamos a esperar ya bueno yo espero pero tú no ya sabes pues amigos aquí estamos con este refrigerador ya pasó una hora encendió perfectamente bien o sea que su timer sirve bimetálico sirve y el la resistencia sirve están funcionando y el problema es termostato mis amigos vean aquí tengo un vaso con hielo agua bien helada yo introduzco el sensor en el hielo y no me corta no lo corta puede estar ahí 5, 10, 15 minutos y no me manda a cortar y lo tengo en lo mínimo así que fui a buscar este sensor termostato nuevo para poner el original y no encontré mis amigos no sé si ya no los hacen o qué pasó pero no lo hay y no me quedó de otra más que comprar un universal un sensor termostato de la marca arranco ya ves que hemos trabajado mucho con esto si funcionan perfectamente no hay de otra más que adaptárselo así que no sé cómo ponerlo ahorita vamos a ver ya lo hemos puesto hemos adaptado esto en otros en otros refres pero ese hueco es muy chico para el termostato nuevo no sé si hacer un agujero abajo ponerlo ahí vamos a ver cómo solucionamos el problema ahí está ok mis amigos pues así es como como vamos vean así es como hicimos la adaptación tuve que ponerle un cincho ahí vean precinto hice un agujero ahí un agujero por acá para agarrarlo abrazarlo porque este termostato universal no hay como no tiene las patitas pues y no tiene el o-ring o tuerca para detener pues es muy grande el hueco como este pues este es el original el universal no tiene estas cositas de aquí de al lado pues bien ahí nos las enseñamos ahí va a quedar ya ahí está ya solo nos queda ponerlo ya lo probé funciona bien lo metí en el vaso de agua y bla 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 hizo sus cortes termostáticos y la chingada así que va para adentro vamos a armarlo pues bien mis amigos aquí vamos a culminar con esta reparación vean aquí tenemos ya el termostato aquí está su perilla lo voy a apagar ahí apagó y le voy a dar un cuarto de vuelta nada más como quien dice ahí si no puse el sensor originalmente como viene por dentro el bulbo lo dejé afuera aquí para que choque el aire con esta rejilla así y así siento que me está apagando muy rápido pues lo quito hacia arriba y le doy un poco más a la temperatura el chiste es estar jugando con las temperaturas hasta que corte a los 2 grados y arranque otra vez a los 7 o 8 así es así debe funcionar eso es lo normal de 2 a 8 hasta 10 grados arrancando otra vez ay que ruido pues bien por mi parte sería todo mi nombre es marco jaciel segura ya sabes que te veo en un próximo video muchas gracias